El ayuno intermitente es un patrón alimenticio que consiste en dividir el día en dos ventanas, una primera de ingesta y una segunda de ayuno, así de fácil. La parte difícil viene cuando me pregunto cuál de todos los ayunos intermitentes que existen es el mejor para mí, cuál debería hacer o por cuál debería empezar. Ayuno 12-12, ayuno 16-8, ayuno 24, ayuno 24 horas, ¿cuál de todos debería hacer? La primera pregunta que deberías hacerte es ¿por qué quieres hacer ayuno intermitente? Si es porque quieres probarlo, pues perfecto, podrás empezar por un ayuno intermitente 12-12. Este ayuno intermitente es el método más sencillo y fácil de llevar a cabo en tu día a día. Es muy fácil cumplimentar el ayuno intermitente 12-12 porque si yo hago la primera ingesta a las 8 de la mañana y la última a las 8 de la tarde, ya estoy haciendo 12 horas de ingesta y 12 horas de ayuno. Eso sí, tengo que respetar esas 12 horas de ayuno y no meter ningún tipo de alimento. Aunque hay algunos alimentos que sí que se pueden meter que te explicaré en otro vídeo. Si por el contrario te levantas a las 6 de la mañana y es entonces cuando haces tu desayuno porque sientes que tienes hambre y haces caso a tus instintos, pues deberías hacer la última ingesta a las 6 de la tarde. Es verdad que esto generalmente suele chocar un poco, sobre todo en nuestra cultura. En España la gente no suele cenar a las 6 de la tarde. Pero si para ti no supone un problema y puedes adaptarte a estos hábitos de vida, pues adelante, hazlo. Lo lógico sería atrasar un par de horas ese desayuno. En vez de hacerlo a las 6 de la mañana, hacerlo a las 8 de la mañana para que así la última ingesta pueda ser a las 8 de la tarde. Es mucho más fácil atrasar el desayuno que adelantar la cena, sobre todo como hemos dicho, por hábitos culturales. Pero bueno, si tu situación es que por ejemplo vives en Londres donde se suele cenar a las 6 de la tarde, será muy fácil para ti hacer este ayuno 12-12 porque a las 6 de la mañana desayunas y a las 6 de la tarde estarás cenando. El ayuno intermitente no es una dieta, no debes restringir ningún alimento y tampoco introducir ningún alimento raro en tu dieta. Y mucho menos productos milagros que nos intentan colocar en todos los sitios. Si tu situación es como la que hemos comentado, un ayuno 12-12 será perfecto para ti y no supondrá ningún tipo de esfuerzo. Podrás comer prácticamente lo mismo que comes en tu día a día, ajustando eso sí, esos horarios. 12 horas es un periodo muy generoso, muy amplio, en el que podrás ingerir comida prácticamente en cualquier momento de tu día mientras estás despierto. Ahora bien, la cosa cambia si ya quieres hacer un ayuno intermitente 16-8. En este caso tendremos una ventana de ingesta de tan solo 8 horas y es mucho más difícil cumplimentarlo. Es cierto que cuesta adaptarse a este ayuno de 16-8 sobre todo los primeros días. El ayuno de 16-8 no es para todo el mundo. En mi caso era perfecto porque podía adaptarlo a mi trabajo de por aquel entonces y era muy cómodo para mí empezar a comer a las 4 y dejar de comer a las 12. Es cierto que los primeros 3-4 días es un poco incómodo y difícil adaptarse a esta nueva situación. Seguramente sientas una sensación de hambre, te rugirán las tripas y notarás un poco más de cansancio o debilidad esos primeros días. Si no estás acostumbrado, puede ser contraintuitivo no hacer caso a tu cuerpo y darle alimento cuando te lo está pidiendo. Ahora bien, si consigues pasar ese primer periodo de 3-4 días de adaptación, conseguirás hacerte a ello muy rápido y podrás beneficiarte de todos los efectos del ayuno intermitente que te explicaremos en otros vídeos. Como ya he dicho, el ayuno intermitente no es una dieta, pero sí es cierto que puede ser utilizado a nuestro favor si somos inteligentes y sabemos adaptarlo a nuestras necesidades. Imaginemos que soy una persona que está buscando perder peso. Quizás un ayuno intermitente de 16-8 podría ser interesante para mí. ¿Por qué? Porque durante esas 8 horas puedo hacer una primera ingesta que sea rica en proteínas y carbohidratos complejos y de esta manera me mantendré saciado por mucho tiempo. Cuando haga ya la segunda comida, repetiré esta estrategia metiendo proteína de calidad e hidrato complejo y conseguiré mantenerme saciado las 16 horas que tenga de hacer ayuno hasta la siguiente comida. De esta manera, sin tener que seguir un papel, sin tener que seguir una dieta muy estricta, comiendo de manera intuitiva y saludable, voy a poder perder peso porque durante esas 8 horas me mantendré saciado. Y no tendré la necesidad de andar picoteando ni tendré mucha ansiedad, ya que tendré en la mente que el periodo de ingesta serán esas 8 horas y será mucho más fácil para mí controlar esas ingestas. El ayuno intermitente no es peligroso. Es más, a partir del ayuno intermitente de 16 horas será cuando tengas mayores beneficios para tu salud. Menor inflamación, mejor respuesta a la insulina, mejor control de la leucemia en sangre, menor inflamación, autofagia, regeneración celular, mayores niveles de energía, por lo tanto nos conviene hacerlo. Ahora bien, si el ayuno intermitente no se va a adaptar a tu día a día, no se adapta a tus hábitos, pues entonces no lo hagas. Por último, existen los ayunos intermitentes de 24 y de 24 horas. En este caso no te los recomiendo porque es muy difícil adaptarse a estas ventanas tan cortas de ingesta. Y en el caso de 24 horas solo lo recomendaría en casos muy específicos. Hay muchísimos casos de personas que, por ejemplo, tienen un fin de semana de excesos y de repente el lunes hacen un ayuno de 24 horas sin tener ningún tipo de control. Bueno, dicen que es un ayuno de 24 horas, pero realmente lo que hacen es picoten un poco de aquí, picoten un poco de allá, no comen y dicen que están haciendo una desintoxicación de 24 horas. Pero para nada eso es un ayuno de 24 horas. Un ayuno de 24 horas debería hacerse sin ingerir ningún tipo de comida sólida en esas 24 horas. En resumen, si eres una persona que recién se inicia en la nutrición y nunca antes ha probado el ayuno intermitente, comienza con un ayuno 12-12 porque te será muy sencillo cumplirlo. Si vas progresando en ello y ves que puedes ir alargando cada vez más estas ingestas, pruebas con el de 16-8. Hasta que no te amoldes al ayuno que estás haciendo en este momento, no pases al siguiente. El ayuno debería adaptarse a tu día a día y no al revés, no debes adaptarte tú al ayuno. Si es tu caso, si tú te estás intentando adaptar a este ayuno, déjalo, no es para ti. Hay otras miles de estrategias igual de efectivas e interesantes para realizar y llevar a cabo. Lo importante es que tengas un estilo de vida activo y que tu dieta se base en productos frescos y si puedes, pues seguir un patrón de alimentación como el de la dieta mediterránea. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en próximos vídeos en los que hablaremos mucho más del ayuno intermitente y si tienes alguna pregunta puedes dejárnosla por aquí abajo en comentarios y estaremos encantados de responderte. Nos vemos en el próximo, ¡chao! ¡Gracias!